esta es una montura en este video vamos a ver lo que es la montura el patrón de la montura con estas dos medidas la medida grande viene siendo 27 3 cuartos esta es pipa grande pipa grande la otra medida, la medida que viene siendo chica vamos a hacer la de 21 1 8 21 1 8 1 octava de pulgada en la aplicación hay que recordar que la aplicación tiene un blog como aquí podemos verlo también hay que recordar que tiene una tienda para la venta de herramientas aquí podemos ver las categorías si queremos comprar un divider por ejemplo le damos en lo que es divider aquí encontramos los divider o compases también lo relacionado con la insolación y metal tijeras y en caso que queramos unas tijeras nos vamos a lo que viene siendo la fotografía y nos manda directamente a la página web bueno, en caso de que quisiéramos pedir hacer un pedido bueno, volviendo a lo que es la aplicación vamos a hacer el patrón de la montura que viene siendo ese le damos clic ponemos aquí le ponemos la circunferencia chica 21 pulgadas 1 octavo 21 espacio 1 octavo y abajo le ponemos lo que es la pipa grande 27 pulgadas espacio 3 cuartos le ponemos en calcular nos arroja el patrón primeramente vamos a medir 5, 5, 16 vamos a medir aquí que viene siendo esta 1, 5, 16 abrimos el divider o se medida 1, 5, 16 aquí marcamos ahí está las líneas para arriba 2, 9, 16 2, 3, 1 1, 7, 8 uno a un cuarto una pulgada ya lo que resta es unir ya nada más colocamos y damos vuelta al patrón de esta manera y traslape recortamos de esta manera de esta manera esta es una montura